Respira Eh tía Hoy recién estaba yendo a Youtube y me apareció un anuncio de tu tema y me pagué el Youtube Premio para que no me vuelva a aparecer Literal ¿Se puso el premio para que no le vuelva a aparecer? Literal ¿Cómo hiciste esto por mi canción? Que chabón de mierda Es un hijo de p... Como no lo mataron a tiempo Eh Mili, ¿sabés que sos más linda en persona? No te volés Eh como tirotea para todos lados Está bien boludo, acá no te la puedo decir No te la puedo decir No te estoy chamuyando boludo